¿Qué es la plaza de Allende? ¿Cuál es su estado? ¿Qué le deja el haber dado tantas vueltas por tanto tiempo en los años dorados en los cuales usted rió y jugueteó y se divirtió? Puro gasto de dinero. Pura gasolina perdida dando vueltas y vueltas. ¿Y fue divertido o los atesora esos recuerdos? No, no, no. Nada más el ver muchachones. O sea que aquí a la conclusión que llegamos los chavos vienen a ver muchachonas y las mujeres pues vienen a ver muchachones. ¿Y por qué se retiró de las cachas? Digo, perdón. ¿Por qué se retiró de las vueltas? Bueno, porque creo que ya crecí mucho y eso es para niños. Pues si es para niños no lo creo porque yo hasta apenas el domingo pasado estuve dando vueltas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con César, ¿verdad César? Sí, con Ligo. No, no, eso ya no es diversión. ¿Sería algo que cambiaría por otra cosa? ¿Se arrepiente? No. Por el internet. Por el Facebook. ¿Por el Facebook si no cambia? Claro. Qué bien. Bueno, ella fue Yasmin, una experta en dar vueltas en la plaza. Ahora pasemos a las futuras y nuevas generaciones que están aquí bien puestas y presentes a dar vueltas en la plaza. Aquí tenemos a... ¿Cómo? Ah, se fue. Voló la palomilla.